Los huracanes son una de las peores ocurrencias que pasan. Todos sabemos del efecto devastador que tiene un huracán en nuestra región. Es por eso que debemos de estar preparados. Por ejemplo, limpiar nuestros patios y alrededores para garantizar que la basura no se conviertan en proyectiles que puedan causar daños a hogares importantes y a edificios. Asegúrense de bloquear todas las ventanas y asegurar todos los documentos importantes como documentos de identificación de médico, pasaportes, etc., colocándolos en una bolsa plástica. Siempre asegúrese de tener suficiente agua, artículos de lata y baterías para las linternas, por si acaso no hay electricidad. Asegúrense de tener los números de todas las agencias de emergencia, como bomberos, ambulancia y gendarme. Tenga el número y la dirección de la más cercana. Recuérdense de todas las experiencias de huracanes pasado. Este mensaje es de parte del Colectivité de San Martín y la Asociación Sualitainment.